¿Cuántos años de miseria hacen falta padecer? ¿Por qué tiene la conciencia el castigo de su verdad? Es la paz una quibera y todo debe perecer Viene el hombre ciego al mundo a morirse y aprende a ver Otra vez se me entrevé a tu ausencia de imprevisto Deambulo como alma en pena recordando el sinsentido Largando del sistema pero siendo tu tornillo Otro pobre que se niega a entregarse como su vida Morrones de impotencia La tormenta del vencido Aguantándose sin quejas Los azotes del destino Y aunque la suerte no llega Sigue firme por instinto Despreciendo esos sotretas Que se esconden en el vino Varón de pocas palabras sabe guardar lo que siente Conversa solo con su alma que sabe que no le mienta Y marea en la corda del bancarrón de la muerte Cuando en las horas fulera lo aprieta contra el palenque Ven a vieja que se encierra En mi pecho haciendo nido Contemplar desgracia ajena Y sufrirle en lo mismo Y es la herida que nos cierra En un cuero mal sorcido La injusticia se hace regla La verdad ya se ha perdido Solo soy la última queja De un pasado fallecido Y es la herida que nos cierra Si te preguntan por mí Decí que no sabés Ya demasiado tengo Con aguantar verte con él Como pa' quién desdiciendo Que no se me ve muy bien Casualmente ayer te vi Pasar del brazo de él Y tu perfume en el viento Se rimó al anochecer Mi corazón traicionero Te sangró por tu querer Embretado a tu recuerdo Disimulando un desdén Desde las tablas te observo Y bebo mi copa de hiel Ante tus ojos me muero Cuando miras y no me ves Pensando en si soy feliz Me ves otro amanecer Mientras tanto contemplo Como tu historia te crees Como tu historia te crees Un sol inocchio a mi encuentro Llegaré cuando no estés Es pena verte venir Aunque luego me dejes Como una lluvia de enero Que se va el atardecer Y me reempuja al desierto Dispuesto a morir de sed Embretado a tu recuerdo Disimulando un desdén Desde las tablas te observo Y bebo mi copa de hiel Ante tus ojos me muero Cuando miras y no me ves Estimulando un desdén Que se va el atardecer Que se va el atardecer Y bebo mi copa de hiel Y bebo mi copa de hiel Cuatro de las tablas te observo Música Si en delante es que llegue la noche no para esta lluvia Se me cruza que no hay más remedio que estarnos para él No será buen refugio estos cardos ni estas sin asignas Pero peor es andar tranco y tranco sin rumbo figar A montones o más su voz aumenta sobre alguna mata Va a ir juntando risuello, descanso y un poco de calor Y de mientras yo iré echando un poco de cebo en la cama Puede hacer que el reparo del lienzo se avive un tizón Pa' qué pensar que el lucero trae un sol Pa' qué soñar si despierto veo mejor Pa' qué me sirven los recuerdos de otros tiempos Si hoy masticamos silencio mi perro y yo Si en delante es que llegue la noche no para esta lluvia Vamos a andar tiritando tupido de puro mojar Sabrá Dios si la lluvia es regalo al que tiene techo O es desgracia y castigo del cielo al desamparar Por la gracia de Naides y de todos se nos parte el cuero No hay paciencia que dure más tiempo que la eternidad Por el mismo camino de siempre me voy y me vuelvo Sin más rumbo ni cielo ni pago que la soledad Pa' qué pensar que el lucero trae un sol Pa' qué soñar si despierto veo mejor Pa' qué me sirven los recuerdos de otros tiempos Si hoy masticamos silencio mi perro y yo 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 Un poncho mis dos perros y esta guitarra Son toda la riqueza que hay en mi casa Una vez tuve un sueño y hoy tengo nada Madrugada me pienso, año del alma Un recuerdo a lo lejos en el invierno es mi salamandra Me abrazo a mi miseria que no pide nada Y mis penas encierro dentro de mi pecho, así no se escapan A veces se las cuento a mi guitarra A la huella, a la huella de mi pobreza Son riquezas de un criollo que no se duela A la huella, a la huella de mi pobreza En el canto no lloro, se ahogue mis penas La desgracia al suelo me echan de guampa Me levanto al tanero como buen papa Alopeando el sendero en la guitarra Un cargón bien bañero que no se manca Un recuerdo a lo lejos en el invierno es mi salamandra Me abrazo a mi miseria que no pide nada Y mis penas encierro dentro de mi pecho, así no se escapan A veces se las cuento a mi guitarra A la huella, a la huella de mi pobreza Son riquezas de un criollo que no se duela A la huella, a la huella de mi pobreza En el canto no lloro, se ahogue mis penas En el canto no lloro, se ahogue mis penas En el canto no lloro, se ahogue mis penas En el canto no lloro, se ahogue mis penas Cuando amanece en el campo, al costado del camino Desde un árbol la calandria nos alegra con su trino Imitando a los orzales, ven te veo carderal Vos cantás muy orgullosa, nadie te puede invitar De los pájaros del campo, no soportás el encierro Como el churrinche y la viuda, no vivís en cautiverio Porque es muy hermoso el canto de nuestra calandria real Que tristeza si mañana yo ya no te oigo cantar La madre naturaleza te dio alas pa' volar Uno puede disfrutarlo viéndolos en libertad Cantando esta chamarrita seguiré por mi camino Solo quería nombrarle este pájaro argentino Chamarrita, chamarrita, te la canta un lugareño De la libertad de ellos nosotros no somos dueños Porque es muy hermoso el canto de nuestra calandria real Que tristeza si mañana yo ya no te oigo cantar Si me hablan de tradición Si me hablan de tradición pienso en un gaucho altanero Un creyoso sobando un cuero anduelo jugárselo Origenos payadores escupiendo de bien versos Cantores con fundamentos de esos que hacen falta hoy Si me hablan de tradición Si me hablan de tradición veo la estampa de mi abuelo Camisa, poncho y pañuelo, faja, rastra, tirador Chiripa sobre el calzón alto En la frente el chambergo Espuela sobre el garrón y bote en potro de cuero Si me hablan de tradición Si me hablan de tradición pienso en la galde y en Merlo La patria hicieron canción denunciando el atropello Y tanto ñato traidor que despreciando lo nuestro Humillaron la nación propiciando el vaciamiento Por eso ejerzo mi voz Por eso ejerzo mi voz con este mi criollo acento Aunque no se apague el fuego de la gaucha tradición Sin tener más ambición que seguir la ley de fierro Porque acá creo el garrón no voy a caer lo que siento Tengo pensado mi longa Buscarte en el diapasón Espero que no te ocultes Para entablar relación Porque es muy triste mi longa Mi longa del hombre espión Andar la vida y no hallarte Para cantar en tu voz Debujé en muchos cantores Cantores de la ocasión No estabas en su bagaje No sabían la razón Entonces pensé mi longa Vivirá en algún fogón Y anduve por el silencio De un pago a otro pago fui Pero fue en vano buscarte Mi longa no te sentí Y un día sin darme cuenta Te encontré dentro de mí Y desde entonces mi longa Andamos los dos un tiempo Yo sin guitarra cantora Pero conmigo te llevo Yo tu hombre para siempre Vos mi longa bien amada Te harás copla en mi garganta Aunque yo no diga nada Te busqué en muchos cantores Cantores de la ocasión No estabas en su bagaje No sabían la razón Entonces pensé mi longa Vivirá en algún fogón Y anduve por el silencio Un pago a otro pago fui Pero fue en vano buscarte Mi longa no te sentí Y un día sin darme cuenta Te encontré dentro de mí Conmigo te acostumbro Soy el criollo americano de este pedazo de cielo Soy el hijo de este suelo, soy el alegre paisano Soy el gaucho campechano de alma noble y corazón Que sentado en redomón echado para atrás y muy ancho Vive feliz en sus ranchos hechos de paja y terron Soy el taita que le truca generoso y altanero El que saluda al pampero con el sombrero en la nuca El que peleando se educa a fuerces golpes de vez El perseguido del juez, el destinado de esta tierra Y el primero en la guerra va a ser último después Soy el de cara tostada que haciendo sonar el basto Voy acariciando el pasto y cruzando la cañera Soy el de fuerte mirada, soy el duro por morir El condenado a sufrir entre sauce y totora Soy el criollo que no llora y que no sabe mentir Soy el grisueño cantor que la música escuchando Voy con sonrisas cantando lo más lindo y lo mejor Soy también el payador del lastimero cielito Que al compás de algún estilo en horas negras sin calma Saca una pena del alma y la tira al infinito Soy el taita que retruca generoso y altanero El que saluda al pampero con el sombrero en la nuca El que peleando se educa y aprende a golpe y revés El perseguido del juez, el entenado de esta tierra El que es primero en la guerra Va a ser último después El que es primero en la guerra La patria no se negocia, eso no está en discusión Eso no está en discusión, podrán venir el montón A querer callar mi boca, el suelo no es poca cosa Es la patria en extensión, que el cuero criollo guardó Del imperio y la corona, la víbora embaucadora otra vez nos engrupió Nos ofrecen el suicidio como única solución Con chamuyo anglosajón nos rifaron el pellejo No dejarán ni los huesos de lo que mi país ha sido Será un recuerdo perdido en lágrimas de algún viejo La gloria la lleva el viento y los laureles van al guiso Capitalizan la bronca de un pueblo empobrecido De un pueblo empobrecido que lleva años sometido Al mirar de vista gorda a que el pobre esté rendido A la mísera limosna, trabajadores vencidos Por un estado que ahorca, al que se queja gallona Y la casta está de joda Es justo y en buena hora que mi pueblo se despierte Y que el destino los pecha haciendo cambiar el rumbo Que de argentinos impregne la sangre del reyuno Que ya no apunten el chumbo matando a su propia gente Y que juntos volvamos a este, nuestro país, faro del mundo Espero que den vestigios del gran coraje del gaucho Que surja un nuevo caudillo Que haga frente a los caranchos Y que sepan los cipayos Inglaterra y el sionismo Que este suelo no es lo mismo Que la tierra en sus zapatos Nosotros somos el barro que empantan al más pesado Y no lo tomen a mal Si en mi canto grito mucho Pero estoy harto, les juro Que ya no lo aguanto más Me duele y quiero pensar Que tal vez hay un futuro Pero eso solo es seguro Si empezamos a luchar La patria hay que apuntalar Pa' que no caiga en sus muros Y que jamás perdonemos a los padres del presente Recordemos para siempre que el traidor mata dos veces Primero cuando aparece y la segunda cuando vuelve Porque será malo el gringo que nos compre impunemente Pero no nos olvidemos que es peor El criollo que nos vende Tengo resuelto a aceptar cualquier tiro en cualquier cancha Pa' ganar una revancha Con luz y sin castigar Sagrada verdad cantar En ocasión oportuna Y con zarpazos de puma Sobre el potro del derecho A ir de frente en el pecho con la lanza de mi pluma Vengo a combatir de frente Decidido y arrogante A llevarlos por delante Con el poncho y el rebenque Aquellos que maulamente Sin temerle al aguacero Cosas injustas dijeron De los pobres versos míos Maduros a sol de estíos Y crudezas de pampero Versos que muestran el pecho de mis costumbres Agualas Como el chiripa de apala Sin revés y sin derecho En lo que de trecho a trecho he puesto De mil amores Alegrías y dolores Y es por eso que ellos son Como el cardo sin marrón Con espinas y con flores Desierto nací salvaje Soy nudo pa' conversar Y no me gusta cantar Costumbres del culeraje Con desperencia y coraje Acollarando distancias Le arranqué con arrogancia Y dureza a los quebrachales Y aprendí a domar baguales De afición en las distancias Yo le canto a los perajes Andanidanos jaguares A los verdes trebolares Y uraños piquillinales A los campos orientales Con sus lomas y sus llanos André como aquellas manos Que a Jesús crucificaron Dos rodajas me clavaron A la cruz de un oregano André rejunté en la loma Coloridos y matices Y miel de los camuatices Pa' mi poesía simatona André arranqué a las gordonas Las melodías más puras Y ansié en las noches oscuras Pa' estrella el cinto la guía Y las altas tres marías Pa' tarlas a mi cintura Y mis horas de desvelo Las pasé siendo trofero El horario del lucero Marcó la esfera del cielo Aprendí a montar en pelo Y alucirme jineteando Y dejé ese rumbo cuando Supe hallarle el rastro al bien Y hoy en la ciudad También tengo que seguir robando Pero me han de respetar Porque deben respetarme Y aquel que quiera cortarme Mucho tendrá que tirar De cansado no se ha de echar Pallarme el que me provoca Si cuando bailar me toca Me lujo en un pericón Y separar de un tirón A cualquier duro en la boca A cualquier duro en la boca A cualquier duro en la boca Y vacío